Hay sucesos que marcan la vida Soy el sargento Tutuola ¿Atraparon al sujeto? Trabajamos en eso Y dan inicio a nuevas historias Te equivocaste de apartamento y no supiste que... ¡Wow, wow, wow! ¿De qué me acusan? La ley y el orden, unidad de víctimas especiales, capítulos de estreno, miércoles 10.30 de la noche, por Sensaciones 5